El cliente va tras la pista de algo increíblemente excepcional. Tu deber consiste en obtener muestras biológicas, sangre, piel, pelaje y órganos. Soy Martin David, vengo de la universidad. ¿Dónde está tu padre? Se fue por allí. Tendrás que encontrar una criatura que muchos dan por extinta. La especie más insólita y escurridiza del planeta. ¿A qué se dedicaba tu marido en las montañas? Iba tras la caza de un tigre. Tú ya sabes que no existen. Vimos uno en verano. Pero es secreto. Vivimos una puta pesadilla. Lo estuvieron buscando dos semanas y nada de nada. Vienen muchos turistas buscando tigres de Tasmania. Han encontrado huellas. Gracias, señor Mindy. Ahora seguiré yo solo. Esta presenta indicios de ataque de tigre. Empieza comiéndose el corazón. ¿Qué cree que le ocurrió a Jarrah Armstrong? Se resbalaría, se rompería una pierna, se moriría de hambre y se convertiría en pasto para los demonios. Mi marido incomodó a mucha gente. Las manos pegadas al cuerpo. Te han pagado para seguirme. Me dijeron que llamaras y surgía algún problema. Está comenzando a convertirse en uno. Enviaron a un hombre para quitarme del medio. Enviarán a otro para reemplazarlo a él y seguirán así hasta que consigan todo lo que quieren. Tres Dave